hola mis calvetes que tal estáis me vais a permitir que os cuente una triste historia desde que soy pico alias el calvo furioso y desde que lucho duramente contra los secretos oscuros que asolan la comunidad fitness a diario chicos a diario recibo múltiples torsos de hombres desnudos algo que en lo personal no es muy alentador y te preguntarás pico porque recibes a diario múltiples torsos de hombres desnudos bien apuestos porque chicos la gente me ve como el embajador de la guada como la punta de la lanza de la puta guada para que no lo sepa la guada es la agencia mundial antidopaje o sea se para todo buen nati que se precie de ello la guada es algo así como la tabla de los 10 mandamientos de los natis lo que pasa es que la guada es un poco más histérica no te pone 10 prohibiciones 10 sustancias que no puedes tomar la guada es algo así como una lista interminable de sustancias que si las tomas le hace llorar al niño jesús al niño que todos sabéis que tengo secuestrado en aquella esquina llorando permanentemente vale pues llegado a este punto la gente cree que yo trabajo en la guada o algo así entonces mis piquinis intrépidos y valientes a diario me vienen con fotos de hombres sin camiseta a preguntarme si ese hombre usa o no usa pero a veces la historia se vuelve muy turbia porque algún piquete que está entrenando en el gimnasio y ve a otro sujeto entrenando en el gimnasio pues mi piquete quiere saber si el sujeto con el cual está compartiendo la banca utiliza o no el tipo le hace una foto robada sin su consentimiento por eso es robada y me manda la puta foto a mí donde se ve que con disimulo le ha hecho ahí un robado y cuando me manda esto le digo piquete tú no crees que esto es un poco raro la gente está muy loca la gente está muy rayada y la gente quiere saber con quién comparte el presbanca la cosa es que a diario recibo hombres desnudos y tengo que dar mi veredicto si utiliza o no lo cual es un poco injusto e incómodo porque a ver a veces es muy fácil son casos flagrantes y le suelo decir al piquete de verdad no notas que lleva gasofa porque algunas veces son casos muy claros pero la mayoría de veces son sujetos que están cerca de la línea del fuera de juego y claro que tenga que dar yo una opinión así a la ligera de alguien que genera dudas a mí me resulta incómodo y me están constantemente poniendo contra la espada de la pared pero las veces que me mandan un sujeto que huela gasofa a kilómetros de distancia y veo la incapacidad que tienen mis piquetes para distinguir eso pues me sorprende mucho y de ahí saqué la inspiración para sacar la guía definitiva para descubrir los dopados y ojo 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 que veo venir a los ofendiditos y a los chuzados en los comentarios para que no se enfaden esta guía definitiva es una guía sin rigor científico y es algo informal seguramente nada de lo que digas concluyente en todos los casos o en ninguno simplemente es una guía orientativa donde señalo ciertas peculiaridades que se suelen dar en los casos de personas que utilizan gominolas ofendiditos os relajáis chuzados os calmáis vale vamos a ser aquí todos amigos otra cosa que quiero remarcar en mayúsculas es la siguiente voy a poner ejemplos de personas que usan y que no usan pero en ningún caso hablaré de límites naturales porque digo esto porque normalmente cuando señalas que una persona utiliza porque utiliza la gente cree que como esa persona utiliza indiferentemente del nivel que tenga su cuerpo no es alcanzable de forma natural y hacen esta asociación vamos que dan por hecho que porque use su cuerpo no es alcanzable de forma natural y esto no es así en muchos casos en esta guía no voy a tocar el tema de la composición corporal y a qué me refiero con eso pregúntatelo quiero decir si hay un sujeto que pesa 20 25 kilos más de lo que mide a un 10 por ciento de grasa corporal por mucho que insista en que es natural como insistía la virgen que era virgen y de virgen no tenía nada la moza este es el ritmo bueno no viene a cuento lo sé pero siempre quiero aportar valor valor este es el ritmo bueno en serio no se empeñáis en ir más rápido así que es verdad que a veces los cambios de ritmo vienen bien pero en general con este ritmo suficiente siempre y cuando no olvidéis que hay que hacer más cosas vale porque muchas veces os centra en la penetración y es más importante la estimulación ojo aquí un varón de 34 años que puede enseñar latín aunque muchos crean que soy virgen este es el ritmo bueno chicos paro ya vale entonces obviando composiciones corporales dignas de los gorilas de espalda plateada esta guía se va a centrar en las peculiaridades que se suelen dar en personas que utilizan vale la primera peculiaridad de la que quiero hablar es el famoso look que hace referencia al aspecto en personas que utilizan química esta es una de las partes más abstractas que más detractores quizás tienen porque es como muy difícil explicar con palabras pero os he traído imágenes y como dicen una imagen vale más que mil palabras muchas veces se señala que con la química obtienes un aspecto un look que no consigues de forma natural obviamente cuando dices esto los chavalillos los mocillos más intrépidos se quedan con cara de gilipollas sí como esta cara esta cara representa la cara gilipollas estándar si tuviera que resumir esto diría que ese look hace referencia a un aspecto de dureza o rocosidad como si estuviera tallado en piedra el fenómeno también hay que señalar que esa rocosidad se le suma una vascularización singular hay gente que incluso señala ciertos cambios en el tono de la piel pero chicos si este término ya en sí es abstracto si nos metemos en profundidad en eso la gente se va a liar un montón vale chicos os he traído un ejemplo que yo considero en lo personal que representa bastante bien lo que quiero decir ese famoso aspecto una imagen dice más que mil palabras y a esto me refiero básicamente también quiero señalar cierta peculiaridad en los ombligos a veces las personas que utilizan este tipo de sustancias tienen los ombligos como si fuera el botón de una camisa a punto de de salir volando de hecho chicos me permitido el lujo de traer a la misma persona cuando era natural para que comparéis el aspecto y él era natural tiene una definición impresionante pero mirad cómo se ve su aspecto aquí la misma persona utilizando sustancias y este es su aspecto chicos una imagen dice más que mil palabras chicos esta es la misma persona aquí también está utilizando sustancias y aunque a priori parece que está más tapado como podéis apreciar de aspecto de rocosidad esta es la misma persona otra vez aquí va al natural aquí tiene una definición muy 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 considerable para ir al natural y fijaos la diferencia entre ir al natural con una definición cojonuda cuando utiliza química chicos es que se nota mucho vale persona que utiliza aspecto de rocosidad vale persona que utiliza y un aspecto muy diferente a lo que puedes esperar en un natural persona que utiliza aspecto diferente persona que utiliza aspecto muy 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 diferente persona que utiliza aspecto muy diferente ahora os voy a enseñar unos ejemplos al natural habrá físicos al natural muchísimo más grandes más definidos pero simplemente hablo del aspecto este es mi amigo mike que tiene una composición corporal muy buena esta foto es chulísima me encanta como podéis ver el aspecto en un natural con una buena composición corporal mi amigo mike buena composición corporal una buena definición pero no tiene ese aspecto de rocosidad incluso se aprecia ligeramente blando chicos momento de spam sano entre colegas mi amigo mike el que he puesto como ejemplo tiene un canal y creo que aporta bastante valor este ya no es mike pero considero que es un cuerpo con una buena composición corporal al natural y este es el aspecto que tiene chicos aspecto de relativamente blando rocosidad aquí poca eh quiero matizar una cosa chicos porque luego estos vídeos se sacan de contexto quizás un natural con una apuesta a punto muy buena para un momento puntual puede llegar a parecerse al look de las personas que utilizan química llegar a parecerse pero no de manera sostenible en cambio la peculiaridad de las personas que utilizan es que mantienen ese aspecto de rocosidad aunque no lo busquen específicamente y vuelvo a repetir puede llegar a parecerse pero por mucho que duela no termina de verse igual pero que quede bien claro al natural te puedes definir muy bien pero estamos hablando de llegar a parecerse o verte igual vale el siguiente punto que quiero tratar es la famosa ginecomastia la ginecomastia es un tema bastante comprometido básicamente en resumidas cuentas es el aumento de glándula mamaria en varones esto ocurre por un desequilibrio hormonal entre andrógenos y estrógenos pero hay que señalar que la ginecomastia puede ocurrir por diversos motivos o sea sé que no siempre es por utilizar sustancias también hay que señalar que muchas veces no es ginecomastia es pseudo ginecomastia que básicamente es tejido adiposo en vez de aumento de glándula mamaria mamaria hay que señalar que la ginecomastia de manera natural está muy presente cuando los mozos son mozos en la adolescencia no estaré yo aportando valor hoy no como recomendación personal te diría que sospeches cuando la persona ya es adulta cuando la persona tiene un cambio brusco en su estado físico y de repente le aparece ginecomastia pues en esos casos también hay que señalar que la ginecomastia la pseudo ginecomastia puede aparecer en varones adultos sin utilizar sustancias cuando tienen un cambio muy brusco y acentuado en su peso corporal cuando se ponen faletes vale chicos y como ejemplo de ginecomastia os traigo a este hombre tom que se ve a leguas que entrena y le da bien duro y aquí como podéis apreciar el pectoral se desvirtúa quedando como una especie de forma de cono y básicamente se aprecia que hay un aumento de glándula mamaria hola chicos que tal os habla el pico del futuro que editando se ha dado cuenta que el pico del pasado estaba en modo subnormal profundo se le ha olvidado comentar que también debido a las alteraciones hormonales puede aparecer un acné muy pronunciado especialmente en la zona de la espalda trapecio y hombros al igual que la ginecomastia puede aparecer por diversos motivos pero simplemente para que lo tengáis en cuenta piratillas os dejo con el pico del pasado en modo subnormal profundo chao otro famoso indicador es el de hombros y trapecios se dice popularmente que en los hombros y trapecios hay muchos receptores androgénicos entonces son zonas que se benefician mucho del uso de estas sustancias se habla de hombros como cocos u hombros 3D como recomendación personal del tito pico te diría que en el trapecio no te fijes mucho porque el trapecio suele ser un músculo que responde muy bien a casi todas las personas el deltoide sí que es un músculo complicado para las personas que van al natural sobre todo cuando quieren bajar a porcentajes grasos muy bajos el coquito se queda como si fuera eso una ciruela digamos que un pectoral en una persona natural se le puede seguir viendo lleno pero se suele decir que el deltoides en personas naturales cuando bajan a un porcentaje graso muy bajo se queda como plano y los usuarios de sustancias digamos que pueden bajar a porcentajes grasos muy bajos sin que su coco se vea tan afectado aquí hay una cosa que suelo decir vulgarmente que le llamo redondeces hombros que lucen así como hombreras vale mis piquetes vamos con el primer ejemplo aquí tenéis un buen coco y buenas redondeces como digo yo vulgarmente olvidaos de la composición corporal obviamente ya solo con la composición corporal este hombre canta pero fijaos en el coco esta porción lateral esta redondez uy ahí canta muchísimo aquí canta muchísimo redondeces porciones laterales porciones posteriores también canta mucho redondeces y vuelvo a remarcar olvidaos de la composición corporal porque ya de por sí canta pero centraos en lo que digo los buenos cocos persona con un porcentaje graso más alto que las fotos anteriores pero fijaos la redondez de la porción lateral es que resalta muchísimo resalta muchísimo está muy lleno ese hombro otra característica y peculiaridad es la famosa piel fina se habla popularmente como piel de cebolla o piel de papel de fumar piel como la de un párpado o piel como la que recubre tu sardina coge tu sardina y comprueba la piel que tiene pues así piel finita al natural se puede conseguir una piel muy fina sí chicos sí pero no termina de verse igual hay que remarcar que al natural puedes tener la piel muy fina pero normalmente al natural se ven como demacrados y en cambio los otros se ven con mejor aspecto lo que he dicho antes unos se ven como tirando a planos planos y los otros se ven como llenos como en auge como pletóricos vale chicos como ejemplo de piel fina creo que este sería un buen ejemplo no sé si lo apreciáis bien y si no os voy a poner en vídeo otro ejemplo chico no no pico además lo vamos a hacer un poquito más especial después de tanto tiempo lo vamos a volver a reproducir pero esta vez en televisión otra peculiaridad suelen ser los cambios físicos bruscos o los cambios repentinos en cuanto a fuerza aquí chicos no voy a poner ejemplos pero básicamente en resumidas cuentas los cambios biológicos son procesos muy lentos lo cual desconfía de esas personas que no son novatas y tienen cambios bruscos y repentinos vale mejoran así por arte de magia pues eso no es buena señal por norma general otro punto a tener en cuenta suele ser mandíbulas cuadradas como buenos tiburones o estómagos dilatados el tema de la dilatación abdominal no lo vas a ver en usuarios normales básicamente esto ocurre en culturistas profesionales muy tops culturistas profesionales donde normalmente se dice que el abuso de la hormona de crecimiento produce esto culturistas embarazados tema mandíbulas cabezas poligonales tema un poco complejo porque muchas personas de manera natural tienen mandíbulas así básicamente hago referencia a que ciertas sustancias acentúa la masculinidad aquí quiero señalar una cosa chicos en mi experiencia he visto que las personas con mejores genéticas de manera natural ya tenían la mandíbula cuadrada como dato informativo esto quizás se nota más en mujeres porque uno de los efectos secundarios de estas sustancias es su capacidad para masculinizar o virilizar por eso muchas mujeres optan por utilizar sustancias con una capacidad androgénica atenuada o sea suave y chicos como ejemplo os pongo esta mandíbula vale que os parece otra característica es el grosor inusual en venas no hablamos de visibilidad hablamos de grosor un grosor inusual como si fueran culebrillas popularmente se dice que en personas que han utilizado sustancias durante muchísimo tiempo cuando estas personas dejan de utilizar sustancias y pierden toda la masa que tenían pues a pesar de perder la masa digamos que se siguen quedando las venas con un grosor inusual vale chicos no sé si es el mejor ejemplo del mundo pero es el ejemplo que he encontrado creo que le conocéis todos verdad grosor inusual culebrilla que le atraviesa el bíceps y con unos añitos más ha perdido obviamente masa muscular pero fijaos que mantiene cierto grosor un poco inusual repito habrá ejemplos mejores pero bueno este es el que he encontrado vale chicos más ejemplos de grosor inusual o una vascularización pues hombre un poquito llamativa no porque otra peculiaridad de las personas que utilizan farmacología es la vascularización vale este pues lo mismo aparte vascularización inusual y grosores considerables vale cosas que bueno que hablan por sí mismas vale y la última característica que quiero señalar es el impacto en el metabolismo aquí no habrá fotos como ejemplo pero quiero señalar ciertas cosas el uso de farmacología tiene múltiples impactos en el organismo su cuerpo se vuelve mucho más receptivo y digamos que aprovecha mejor los nutrientes o en otros casos lo que sería un excedente es una máquina de asimilar básicamente se habla de aumentar la síntesis proteica que esto obviamente es una gran ventaja cuando de anabolismo se trata cuando veáis algún fenómeno que empieza a comer mucho más de lo habitual empieza a comer muchas comidas trampa y no se tapa se sigue viendo duro con rocosidad pues en esos casos desconfiar cuando le veáis a ese fenómeno hacer un volumen limpio con una salvajada de calorías o cuando define con una salvajada de calorías también desconfiar George simplemente tened en cuenta que la química tiene un impacto muy grande en el metabolismo y este chico sería el último punto de esta maravillosa guía bueno chicos pues hasta aquí la guía definitiva para descubrir las personas que utilizan gominolas y me voy con la sensación de que ha aportado valor valor bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo que sea útil que aporte en el fondo a la izquierda dilo tú valor muchas gracias por el apoyo si no habéis visto este vídeo lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbutín el equipo de los malvados pinchad aquí chicos como siempre os digo muchas gracias por todo un saludo un abrazo y hasta luego